¡Suscríbete al canal! Pero sí, más o menos te puedo decir dónde compré algunas de las cosas Y bueno, tengo aquí mi librito que no voy a ir porque encontré algunas cosas para escribir Entonces bueno, les voy a... para poderles mostrar Pero sí, vamos a empezar Y voy a empezar con esto que obviamente no es algo de útiles O sea, no es algo para escribir, no es algo para cortar Pero es esta cajita No encontré esta cajita Y esta es de Narco 1989 Esta es antigua del 89 Como pueden ver ahí Es nomás una cajita Pero esta la agarré porque dije Esta está perfecta como para poner lápices, plumas, cosas así Obviamente se puede meter otras cosas Pero yo fue para lo que la vi Y fue lo que pensé en utilizarla para eso Voy a mostrar estos Que... Vean lo que encontré Andaba que quería probar estas plumas O bueno, las probé cuando fui a Michael's De hecho, en Michael's tenían, obviamente pues ahí las venden Cuestan como 3 dólares cada una O puedes comprar el paquete de como 4 por como 15 dólares o 12 dólares Una cosa así 9, 10, 11, 12, 13 13 de estas Y les digo, yo no las había comprado Este... Porque tengo pues mi Stabilo Y tengo estas otras Las de Sharpie Entonces dije, tengo un montón ya Dije, no, no las voy a comprar Pero luego ya las encontré Las encontré En la tienda y segunda Pues obviamente que las agarré Y pues me arriesgué Porque obviamente no las podía calar Pero... Resulta que sí funcionan Vean O sea, sí funcionan El color que agarre funciona Entonces este... Y así como que Oh my God, no lo puedo creer Entonces absolutamente todas funcionan Y son de estas de la marca Son Midliners Bueno, ya tengo que agregar estas a mi colección Y vean, los tonos están bien bonitos Son como tonos así como pasteles Como pueden ver aquí Este... Vean Son tonos así como pasteles Entonces pues qué padre Que las haya encontrado Y pues ya las he encontrado por fin Entonces bueno, pues son esas Lápices no necesito En lo absoluto Porque tengo un montón de lápices Pero encontré estos y dije, no Si no me los llevo ¿Acaso soy Laurita? No, no soy Laurita Entonces pues me los supo que traer Porque si no, no era Laurita Esa es la voz más tonto que he dicho Que aquí en el canal yo creo Pero bueno Ok So... Vienen siendo estos Vean, es este de Lisa Frank Casi ni se ve Pero es de Halloween Es uno... Un lápiz de Lisa Frank De los noventas Y vean, está todo usado Pero dije yo Es traigo la basas Y es de Lisa Frank Es original de Lisa Frank Y pues así Es de Halloween Entonces bueno, me traje este Y también encontré este otro También de Lisa Frank Vean eso Es de Lisa Frank Y este trae estrellas Y trae murciélagos Entonces obviamente Que me lo tenían que traer Y dije no Definitivamente me los llevo Entonces me traje estos dos Este porque son de Lisa Frank Nada más por ser de Lisa Frank Que me los traje Les digo ya están usados Pero no importa Así los puedo usar Y no me duelen el alma Porque luego a veces Encuentro nuevos Encuentré unos paquetes Y no los he querido abrir Porque dije yo Son antiguos Están bien bonitos Me encanta verlos en el paquete Y no los quisiera abrir Entonces Para eso están estos Porque así no tengo que abrir los otros Vamos aquí Y también encontré este otro Y este está genial Vean, este es de De Garfield Y este es de 1978 O este es súper antiguo también Y está bien bonito Vean esa Garfield Con su osito Vean que bonito Entonces bueno Pues es este Y este sí está como más completo Y he encontrado Así washi tapes Tengo un montón Aquí no me les muestro dos Pero he encontrado como Bastantes washi tapes últimamente Entonces pues estos están padres Porque yo sé que mucha gente Nada más los usa como para planning O para los Para sus cuadernos Para decorar así Para sus agendas Yo los utilizo para eso Pero también han visto Que los utilizo para mis manuelos Los utilizo Por ejemplo Para mi osdiorama Los utilizo para mi casita de Barbie Inclusive Que está por allá Los utilizo para eso Los utilizo Este Si tengo Alguna habitación De muñecas Que haga aquí en el canal De e-crafting A veces los utilizo Para la parte de arriba Para decorar O para hacer un borde Entonces los utilizo Para diferentes cosas Entonces cuando encuentro washi Pues me los traigo Y vean aquí Los muestro dos Nada más Pero en realidad He encontrado un montón Y ya los tengo guardados Revueltos con los que he comprado En tiendas Así que Mejor así la dejamos Porque no sé cuáles son Este Que este viene siendo Un case de Happy Planner Obviamente no trae el Happy Planner Pero ya saben que estos Los venden solos O sea Estos vas a la tienda Y así que lo venden O sea Venden el puro El puro Pues ahora sí que El cascarón este Y los venden como No sé 20 dólares Y este yo lo encontré En Me parece que 3 dólares 2.99 En la tienda de segunda Y pues me lo traje Tengo el mío No sé dónde lo puse Por acá Aquí está Tengo este Que es el que he estado Utilizando Para mi planner pequeño Aquí les muestro Vean O sea Tengo este Y tengo pues para Para este planner chiquito Pero Tengo Ahora que tengo este Pues puedo agarrar Para mi planner más grande Tengo otro planner más grande Las fechas ya no coinciden Pero creo que las puedo tapar Entonces es lo de menos Así que bueno Pues qué padre Que ahora tengo los dos tamaños Y bueno Y son parecidos Hasta eso Este fue lo Este yo lo compré en la tienda Pero este es de la marca De Agenda 52 De los que manejan Hobby Lobby Y este es de Happy Planner Este Lo he visto en Michael's So este es de Happy Planner Pero Tengo les digo ya Un cuaderno que puedo meter aquí No lo he metido Pero Tengo uno que le cabe Entonces pues Mi padre Ah otro lápiz Vean este Este está genial Este lo encontré en un estate sale Y vean eso Es un lápiz Nada más Pues ahora sí que es un lápiz normal Trae así como Como si fuera como pintura manchada Pero así es lápiz Pero lo padre de este Es que trae una cabeza de muñeca Este es como que súper antiguo De hecho lo encontré con algunas Este con algunos juguetes antiguos Pero dije Este está genial Aunque no trae borrador Lo único es que no trae borrador Pero me pareció genial Y pues no No lo pude dejar Nada más porque traía la cabeza de muñeca Eso Es lo siguiente Es esto Es algo que también mantengo en mi escritorio Este No sé si ya se los mostré o no Porque no me acuerdo si este lo compré suelto O si me salió en una bolsita Creo que me salió en una bolsita Pero este es un borrador Vean Es un borrador de rinoceronte Eh Pero La razón que les muestro este Es porque acabo de encontrar este Y no lo quiero abrir Ah Pero este Vean Es un Es un dinosaurio Les voy a mostrar este Nada más que nada Para que vieran como es O sea Viene siendo así Nada más que este Es un dinosaurio Es un triceratops Vean su cabeza Y eso sí Es de goma O sea Es un Borrador Y esta De hecho La encontré El mismo día Que encontré Esta Encontré este Entonces pues me lo traje Pero sí Ese me parece que Les digo Me costó 2.99 Y ese me parece que Me costó 2 dólares O unos 50 No me acuerdo No me acuerdo la verdad Pero dije No si me lo voy a llevar Está padrísimo Obviamente Teniendo este borrador Nunca voy a usar este Yo creo que nunca se me va a acabar Pero este lo tengo abierto Es el que tengo aquí en mi escritorio Este Pero cuando Pues cuando se me ofrezca Tengo este Está bien padre Este es un dinosaurio Esto De hecho Me parece que compartí en mi Instagram No estoy segura Pero me parece que compartí en mi Instagram Que encontré Estos Son unos Lápices de O bueno Unos marcadores de Arteza Vean Son estos Están geniales Son brush pens Son Arteza brush pens Y Este es el paquete De 96 Y lo más que Yo pensé Dije A lo mejor Vienen completos Pero ya los conté Y si vienen completos Lo que pasa es que vienen Como en cases así Vienen como en Como en cajitas Este Separadas así Y las de atrás No las traían Le falta como dos Entonces por eso dije A lo mejor no viene completo Pero no Si se venía completo Que ya los conté Lo único que le faltan Las otras dos Y no lo pueden No lo puedo creer O más bien Lo podrán creer Que me costó un dólar Un dólar Yo no sé si la señora No sabía Si funcionaban A lo mejor pensaba Que no funcionaban Porque estos se activan Con agua Entonces este Si los tratas De manejar así Solos No funcionan Tienes que ponerles agua Entonces yo creo que no sé No sé Yo sinceramente Yo cuando llegué Dije Ah es que no funcionan Y dijo mi esposo Si intentaste con agua Y ya chequé videos Para ver como funcionan Y si Tienes que activarlos con agua Si no los activas Están como secos Entonces yo creo que a lo mejor Lo que pienso Es que a lo mejor Le puede ser que la señora Haya pensado que no servían O a lo mejor eran de su hijo De su hija Y no supieron usarlos Y mejor dijeron No pues mejor los vendemos En la pulga En el tianguis Entonces Cuando yo le pregunté A la señora Así como que yo dije Me va a decir que Perdido Que unos 5 dólares Y yo así como Que cuánto cuestan Dijo Ah También un dólar Y así como que Ahí está el dólar Pero les digo Yo en ese momento Yo no sabía Si iban a funcionar Era un riesgo Entonces llegué a la casa Y los calabias Como que Ah no funcionaron Y luego ya les digo Que ya fue cuando Mi esposo me dijo ¿Por qué no entiendes con agua? Y aparte Checas videos Cómo funcionan Y sí sí Efectivamente Pero sí agarré Este set completo De 96 De Artisa Por un dólar So Score Completo score No lo podía creer Y encontré Este cuaderno Vean Este dice Make it all happen Y este nada más Es un cuaderno Pero me gustó Obviamente Porque tiene brillo Ya saben que me encanta El brillo Y bueno Pues este me costó Un dólar Y trae este Como para meter hojas Trae este Como compartimentos Y bueno Pues eso sí A ver Creo que es lo más Y luego en la parte de atrás Pensé que traía más Pero no Este vean Así trae este No quiero enfocarla No Ahí está Vean Trae así Y luego en la parte de atrás También O sea así Y luego bueno Trae este Nada más así como Hojas Para Me traje este Y pues me gusta Tener cuadernos Porque pues ya saben Que las demás Aparte pues está bonito Y bueno Pues ahora vamos con unos libros De colorear Porque también encontré unos libros Encontré este En la tienda de segunda Este dice Day of the cat Este es como Puro de gatos Libro de colorear De gatos Y es como que El día del O sea todo un día En un gato Y pues ahí Puedes pintar El gato En diferentes formas O sea básicamente Es tu gato Durante el día Como se pone Como se sienta Como se acuesta Las cosas que hace Las cosas que piensa Porque acá en este lado Trae una frase Lo que está pensando Lo que está haciendo Y así Entonces está bien padre So sí Me traje este Se llama Day of the cat También encontré este Y este es todo De hadas Está ahí bonita Este me parece Que se estaba pintando Una hoja Si no mal no recuerdo Pero como quiera Me lo traje Porque vean Qué bonito está Este es todo de hadas A ver A lo mejor no está pintado Yo me acuerdo Que estaba pintando Una hoja Ya la encontré Sí me acordaba Que había visto Que una hoja Estaba pintada Esta Esta es la única hoja Que estaba pintada Esta Todo lo demás no Por eso dije Yo estaba segura Que sí Pero vean Todo lo demás Está Está sin pintar Entonces pues está bien padre Y están bien bonitas Las imágenes Son todas puras hadas Todas las hojas Son de hadas Se llama The flower fairies Entonces encontré Esos dos Y este Lo encontré En Bueno lo ordené De De Amazon Y me costó Me costó Me parece que Seis dólares Seis Siete No sé Creo que seis Pero es este Y tenía muchas ganas De este libro Pero a lo he visto En Target En Target estaba Bueno dice ahí 12.99 Estaba en 12.99 Como en 13 dólares Entonces dije No luego lo compro Y ya después Lo encontré en Amazon Por la mitad Y vean Este básicamente Te da la hoja Y te da este lado Ya pintado Para que después te guíes Puedes pintarlo igual Puedes pintarlo diferente Vean por ejemplo acá Viene este Luego viene este Si quieren luego Que les dé una hoja Quieren ver este libro Así bien bien Pues déjenme saber En los comentarios Y luego se los muestro Pero vean Son básicamente Puras imágenes De películas de Disney Y en un lado Viene la imagen Y en el otro lado Este Viene pues para que tú lo pintes Y esto es porque Es del artista Thomas Kincaid Así se llama De Thomas Kincaid Y él Es un pintor Entonces por eso Es que te dan la imagen Pintada ya Como él la pintó Y luego como tú La puedes pintar Entonces todas las hojas Están así Vean este Que bonito de la lista Viene así Y luego pues acá Viene un en blanco Entonces está bien padre Este libro Me encantó Realmente está bien bonito Y les digo Yo lo quería Pero les digo Que estaba como en 13 dólares En Target Y dije yo No, no lo quiero comprar A 13 dólares Pero luego Les digo Lo encontré en Amazon Y pues ya lo ordené Pero si luego Lo quieren ver Pues así Pues déjenme saber Y pues luego Se los muestro Pero si está Muy muy padre Pero bueno Pues espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos No dejes de suscribirte